A veces me siento bien triste, me siento bien aguitado Por cosas que me han pasado No es cuestión de suerte, yo me las he buscado Me vale lo que piensen ¿A poco creen que este bueno siente? Jamás se ha declarado inocente Ya no quiero conocer más gente Solo somos yo y mi mente Exactamente aquí estamos los dos presentes Y tú dime a qué le temes A que sea lunes o viernes Por más que pienses no vas a entender Aunque tampoco quiero confundirte La curiosidad siempre trae problemas Eso ya no es cosa nueva Ya no existe la paciencia ni la congruencia Las palabras no se relacionan con lo que externa Me conformo con que su cabeza mueva Yo aquí luchando contra todo El equipo la grava al entorno Quizás porque yo ya no valoro En estos momentos hay cuerpos tirados en el lodo Inertas por la rabia de sus presidentes Y es que en momentos como este en que todo me duele Tengo que ser paciente mientras todos se divierten Tengo que ser paciente mientras todos se divierten Acción, reacción, problema, solución Cada quien forja su propia situación Quiero subir al tren de la salvación Por favor deseo que si exista Dios o que me hable Pero porfa que más ya no tarde Antes de que se me acaben las señales De humo el consumo es algo duro De eso estoy seguro Si estás bien es mejor que ahí te quede Escucha este impaciente Si entra en trance quizá pueda joderte Tan confuso como los signos de interrogación Del corazón me sale esta disque en canción Traslate 150 veces por minuto Y afuera se te escucha un gran diluvio A veces ni siquiera disimulo Podrás notar el payaso yo que era en cuestión De segundos eso es verdad Aunque suene un poco absurdo Se me acaba la base pero jamás mis pensares Si estás conmigo ten por seguro que no voy a fallarte Voy a respaldarte Valoro mucho el apoyo y la aceptación de algunos La vida va girando te lo juro En segundos se torna todo oscuro O viceversa Llega la claridad a mi cabeza Escucha como suena De minutos y ya está completa Algo me dice que ya no habrá más Merma la trayectoria No es lo mismo que el trayecto Escucha muy bien esto El dinero es pasajero No chingues al de al lado Después lo puedes estar ocupando Me pregunto por qué nos salvar Si somos tan malvados Claro que si En general me encuentro hablando El sordo se tapa las orejas Y el ciego en los ojos Conozco uno que se tapa todo el pinche rostro Jugar al santo a veces puede salir caro Aunque no te sorprendas Si me ves incadorando llorando Desde que me acuerdo lo hago Pues así me lo inculcaron Que no te sorprendas Si me ves incadorando llorando Desde que me acuerdo lo hago Pues así me lo inculcaron Yo Yeah Yeah 2023 Extravagancia Yeah Ya sabes Yeah 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 Yeah